Revelan que un funcionario K del área de derechos humanos estuvo preso 10 años en España por violación. Se trata de Carlos Alberto García Muñoz. Sí, condenado justamente por haber violado a su ex mujer en Barcelona. Es actualmente funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos. En 1999 la justicia española lo procesó y condenó a 10 años de petición por haber agredido sexualmente a su ex mujer. El hecho ocurrió en Barcelona, donde vive actualmente, actualmente vive acá, pero donde en ese momento se exilió tras su fuga del centro de detención. Una noche en la que ante la negativa de su ex mujer de retomar la relación decidió atarla, atajearla con su navaja y violarla. Estamos en comunicación con la doctora María José Varela allí en España, abogada de la víctima. ¿Cómo le va doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted nos puede decir en qué momento y en qué circunstancia se da este ataque a su defendida doctora? Bueno, esto pasó exactamente el 10 de julio de 1999. Era un momento en el que este señor estaba separado de su esposa. Ella ya le había denunciado por malos tratos continuados, por amenazas y por lesiones. Y él fue a casa a ver a los hijos. Después de, al cabo de un rato de estar allí, le dijo que quería tener relaciones sexuales. Ella se negó. Él insistió. Como era violento, pues ella se fue a la habitación y se encerró. Pero él dio una patada a la puerta y entró blandiendo una navaja y la violó. No la ató, ¿eh? La violó. Entonces, bueno, ella estaba recién operada del útero, quedó embarazada, tuvo un embarazo de riesgo y una criatura prematura. La situación fue terrible porque ella intentaba pedir auxilio, pero él había cortado el cable telefónico. Y, bueno, cuando chilló pidiendo auxilio, le dio un puñetazo en la nariz que la tiró al suelo con los hijos delante, ¿no? Ellos estaban radicados en Barcelona. El hombre ahora está viviendo en Argentina. Sí, sí, eso he tenido conocimiento la semana pasada. Bien. ¿Y es funcionario del gobierno de la doctora Cristina Kirchner? Ya, ya, ya. ¿Ustedes qué saben de las funciones que cumple dentro del área de derechos humanos? Yo me enteré de esto porque un compañero de ustedes, periodista, me llamó la semana pasada para decírmelo. Realmente me parece terrible. Es como si los derechos de las mujeres, el derecho a su integridad física y psíquica y a su integridad sexual, no fuera un derecho humano, ¿no? Doctora, ¿cómo continúa la historia? Es decir, él provoca el ataque, estamos hablando 10 de julio de 1999. ¿Hay una denuncia, hay una detención y un juicio por el cual es condenado este hombre? Sí. Lo que pasa es que él entra preso antes de entrar preso por la violación, entra preso por los malos tratos, porque el juicio había sido anterior y ya le condenaron. Por la violación le condenaron 7 años de prisión y en total supongo que cumpliría 10 y el otro asunto no lo llevé y solo sé eso, que lo condenaron antes y que ingresó en prisión antes de que tuviéramos la sentencia definitiva, porque tuvimos una primera sentencia que lo condenaba, pero él recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo confirmó. Bien. ¿Termina la condena y se viene, se va del país, se va de España? Pues yo no le seguí ya más la pista, eso me he enterado ahora, no tengo ni idea. Este asunto para mí acabó en el 2004, que es la última diligencia que yo hice en aquel entonces, solicitando que se transidiera a unos ingresos que había hecho él en una cuenta, a la cuenta de la señora por la indemnización que le debía, pero ya no he sabido nada más. Muchos años. ¿Estamos hablando de una relación violenta, de un hombre violento? Pues eso parece, porque tenga usted presente que tener dos condenas por violencia hacia la propia esposa, pues ni es algo habitual, afortunadamente, ni es de un comportamiento corriente, ¿verdad? Este señor, las dos condenas que tiene son por actos de extrema violencia. Piensa que en la condena por malos tratos hay violencia habitual, hay amenazas y hay cinco faltas de lesiones. Quiere decir que cinco veces la lesionó, aunque con lesiones que no requirieron más que una primera cura a las heridas, ¿no? Claro. Y en el segundo caso, pues la violó, quiere decir que es realmente agresiones muy importantes. Bueno, en general, en estos casos se suele dar, en algunos casos, no siempre, que el cónyuge, en este caso violador, que violó a su exmujer, dice que no, que ella la provocó, que estaban de acuerdo por el hecho de haber sido pareja, justamente, ¿no? No, a ver, en este caso, él tuvo dos actitudes diferentes. Una era, primero, inicialmente, decir que no había tenido relaciones con ella. Negarlo. Negarlo, y luego cambió a lo largo de la instrucción de la causa y pasó a decir que sí que habían sido relaciones consentidas. Claro. ¿Usted sabe que lo que se está diciendo aquí desde el gobierno es que no sabían esto, que no tenían los antecedentes y, por lo tanto, García Muñoz continúa en el cargo? Ya. Si no lo sabían, pues es que él lo habría ocultado. Yo eso ya no lo sé. El hecho de que continúe en el cargo o no, pues supongo que dependerá de si es funcionario de carrera o si es funcionario por designación en un cargo de confianza, porque entonces ya será cuestión de pedir responsabilidades políticas a quien lo sostiene por confianza, ¿no? Doctora, ha sido muy amable allí desde España. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.